Música Me llamo Fahel Blum, soy miembro de Vida Chica, una song system de Córdoba Pinchamos danza, reggae y en este caso yo pincho electrónica Música Actualmente soy miembro de un grupo de rap, hip hop y reggae que se llama Parasito del Flow Y estamos montando una serie de fiestecillas y cosas por Córdoba Estamos montando una nueva maqueta y lo que queremos hacer es una gira por Andalucía Y lo que vaya saliendo Música Para este año terminar el año bien, con los estudios guay Y seguir para adelante con Vida Chica y Parasito Mi influencia en la música se basa desde pequeño Desde pequeño siempre he llevado una vida acerca de la música Y de aquí a tres años pues mi influencia en la música ha sido desde el flamenco He estado tocando la guitarra flamenca mucho tiempo Y de esto de que empiezo a ver a gente con el rol de la música, que si escribirle, que si lo otro Pues me dio por comprarme una mesita ahí Ahí poquito a poco, con mucha dedicación, mucho tiempo perdido, mucho tiempo ganado en este tiempo Pues ahora soy lo que soy, intento voy a amar a tope y ya está Del rap, nada No quitaría nada la verdad Cada uno tiene su flow, su forma de actuar, su forma de presentarse a sí mismo, de cantar Y doy mucho ánimo a toda la peña que está empezando Y a tirar para adelante y a hacer lo que se pueda, cada uno con lo suyo Pues aparte de la música pues estoy en una banda de sellando Como he dicho antes, la música es lo mío, me encanta la música Toco en una banda de Semana Santa por ejemplo En otro aspecto pues toco la guitarra También me gusta la trompeta, me gusta variar color reading y montar reading en el estudio Y hago parkour y tri Pues nada, despedirme y sobre todo a Nailet TV, darle un apoyo y un fuerte abrazo